muy buenas a todos chavales bienvenido un día más kingdom rush vamos a continuar por donde lo dejamos el último día y veremos ver si me lo paso ahora porque no sabe cuánto intento llevo aquí vale entonces voy a poner práctica un poquito de todo lo que va a ir funcionando que llega más lejos primero que a veces no me lo llevo bien por cien no pero a este hombre sí así que vamos al lío chavales el muro de galadría en general llegamos a la frontera del feudo de la obra las tribus no lideradas por logros misteriosos están aplastando las pocas tropas que aún defienden la muralla en el tiempo premia general debemos acudir en su ayuda unos días más y la guardia habrá acabado hay algo ahí sólo son un puñado de noles un par de días no bastarán para encargarnos de esto muy bien a ver chavales lo que he visto en todas las pruebas que he hecho es que aquí obligatoriamente tiene que haber esto y y la magia es importante hasta cierto punto vale entonces aquí aquí magia y el resto todo arquero vale aquí magia y aquí más y 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 bien vamos a ver mira estos cabrones de aquí abajo una partida que se me olvidó y me la liaron por eso le tengo tanto coraje vale un importante marquero que tiene una cadencia elevada vamos a ver mira las bombas mira espabilante como ven dios vaya hostia la de la bomba vale normasticador llena vale os tengo que hablar de los enemigos nuevos que salen aquí los no los de sangre o algo así y logros de sangre vale esto último un pedazo de asco que te me caga importante aclararlo vale vale perfecto este tío un cabrón vale a ver ok un poquito de magia para debilitar principalmente a esto vale vamos a ver vamos a ver chavales de momento vamos bien vamos a guardar el oro para cuando nos vaya haciendo falta vale vale no es de sangre aquí los tenemos estos bichos son más feos que pegarle un pae ahí lo tenéis vale 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 vamos a ir mejorando un poquito todo porque veo que estamos faltos de daño vamos a ver vamos a ver es que eso aguanta mucho un problema la verdad vamos a ver vamos a ver vale 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 vale, vamos a ver aquí no hay problema ninguno así que por ahí no me preocupo pero por aquí sí me voy a preocupar vale, vamos a ver 3.20, aquí lo tenemos muy bien chaval, ahora mismo tenemos menos la magia, lo tenemos todo mejorado enorme sangre vale vale bueno vamos a ver lo que podemos haciendo así el resto tienen que ser de corto alcance y de alta cadencia vale es decir arquear o arquear vale ahora vienen ahora vienen los que me hacen perder siempre ogro de sangre vale alim Enforce Incoming Doors ready Incoming Welcome to the danger zone Aleem Incoming I'll be your eyes in the sky Incoming 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 For months ¡Suscríbete! este tío si no puede hacer nada mejor vale apalmado y este también esto no lo conseguía antes es por pararlo aquí de esta manera no lo conseguía vale perfecto y este fuera dios que bien la virgen vale vale cuida con esto estos son peligrosos cuidado no 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 muy bien ok no 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 vale vamos a ver eso es que son muchos enemigos los que genera ese tío es una fumada tío que no puede ser vale 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 última obligada llena todas todo no 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 que no 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 que no 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 la la ¡Vale! 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 madre mía esta ha sido jodida eh he tardado mucho tío he tardado mucho y ahora he quitado barracas que había puesto y he puesto arqueros porque al final lo que más daño hace menos más tío pues chavales muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí nos vemos en el siguiente capítulo que vamos a mejorar ahora esto perfecto nos vemos en el siguiente, cuidado mucho, hasta luego